¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles ok llegué el viernes a tocar en Chicago en Guauquigan se llama es parte de Chicago Guauquigan resulta que llegó un hombre un hombre buscándome y se parqueaba el viernes fíjense el primer día que fui se parqueaba atrás a un lado al frente como yo dije se parqueaba por todos lados atrás de la venta se parqueaba acá ese parqueaba de este lado total que yo renté una venta ¿por qué renté una venta? porque la venta que había comprado no me la habían dado porque el cheque el cashier cheque ¿cómo se pronuncia? cashier cheque entonces el cheque no quería aparecer en el banco porque dura tres días porque es mucho dinero entonces me tocó que rentar una venta y al rentar una venta pues me dieron otra troca que renté para mí aparte porque pues querían que yo fuera aparte para que no supieran en dónde estaba yo ¿no ha llegado Mario Rosas? ¿Mario Rosas no ha llegado? Mario Rosas ¿no Marricha? ¿no? ok entonces total que total mételas al congelador total que ok no se les vaya a salir una palabra mala ahí yo también soy de rancho de Apatzingán le mando bendiciones desde acá primazo Juan Torres saludos un fuerte abrazo para usted Dios te bendiga ánimo bendiciones gracias Adolfo gracias ok total que el vato que me andaba buscando resulta que les enseñó les enseñó lo que les estoy mostrando les enseñó esto miren les enseñó por no decir la palabra se los enseñó al del trompón que viene conmigo y se los enseñó a las personas que me estaban cuidando les enseñó un ar ya saben ustedes en serio lo juro y pues todos se espantaron allí ¿qué anda preguntando por ti un vato? y que trae así que no sé qué no pues que nos vamos a la policía luego y luego a la estación de policía y le dijimos al policía todo cualquier cosa háganos a ver ahí les da la tarjeta esta sí así él es el sargento y aquí y aquí ok total que cuando nos fuimos al lugar allí ya para tocar llegó el vato y ya me dijo el que me estaba cuidando hey wey dice aquí está está todo bien dice dice el vato dice que quiere traer a su esposa y a sus hijos para que se tomen una foto contigo que son tus fans le dije neta dice sí wey no te preocupes no te espantes le dije pues yo no estoy espantado nomás hay que tener precaución cualquier cosita ¿verdad? entonces total que le dije pásalo pues tráelo yo me arriesgué ¿verdad? me arriesgué le dije tráelo eso fue el viernes le voy a platicar lo que pasó el sábado y el domingo el sábado y el domingo estuvo más duro más difícil en lo que me pasó entonces el viernes me bajé a me bajé a un lugar abajo donde era como un tipo sótano para cambiarse los músicos para estar allí entonces le dije pásalo pásalo para acá si trajo a su familia si trajo a sus hijos eso quiere decir que no me va a hacer nada no trae un problema contra mí pásalo le dije y ya lo pasaron traía a su esposa traía a sus hijos de la escuela que sus hijos eran mis fans estaban hasta temblando ahí saludándome que querían la foto conmigo yo lo saludé al señor y todo y dice no 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 se preocupe dice al contrario eso que les enseñé y aquí estoy para cualquier cosa que te quieran hacer yo brinco por ti así mero así mero era todo lo contrario era un fans que estaba ahí para apoyar que estaba ahí para cualquier cosita que me pasara y yo sin saberlo gracias pati rodríguez entonces bueno eso fue lo que me pasó y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto hasta pronto